Muy buenos días, Lidia Ferrer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras todos estos días de promoción con la canción de Soltera? Pues muy bien, muy bien. ¿Y tú? Pues muy bien, perfecta. Muy ilusionada de tenerte aquí, ¿no? Para hablar de este single tan especial para ti, que bueno, a pesar de ser el tercero, es el primero que tienes en solitario, ¿no? Porque estos eran colaboraciones. ¿Por qué decidiste que fuera una canción en solitario? Pues las dos primeras canciones que hice fueron un poco como para iniciarme en el mundo de la música. Entonces decidí también hacerlas con alguien para que me aconsejara un poquito, pues gente que ya tenía un poco de experiencia. Pero pues no sé, la verdad es que comencé con Universal, me plantearon este tema, también se llama Soltera, es como que a lo mejor estoy muy sola, por decirlo así, es como un tema para hacerlo individualmente. Y pues me arriesgué y pues ya lo hice sola para yo también iniciarme un poco más yo dentro de este mundo. Perfecto, bueno, es un tema muy bailable, ¿no? Y yo creo que el mensaje, o al menos el título, está bastante claro, ¿no? Pero explícanos tú un poco cuál es el mensaje que querías transmitir por si hay alguien que aún no lo ha pillado. Pues mira, este tema surgió, me lo planteó Chus Santana y pues comenzamos a trabajarlo un poco y pues el mensaje que decía y todo pues me gustó bastante y es que pues quiere un poco transmitir, como es un tema muy veraniego, pues quiere decir como me lo paso bien yo sola, con mis amigos y pues todo eso y yo creo que ese mensaje está muy bien. Y me gustaba mucho, también son cosas que pienso yo, o sea, me encaja bastante el tema y pues lo soltamos ahí como con esas intenciones de transmitir pues que una persona sola pues está muy bien y pues que es verano y para pasárselo bien. Exactamente, bueno, el mensaje, como decíamos, está clarísimo, la canción es pesquísima, muy bailable y además el estilo es así como muy urbano, muy de reggaetón, ¿no? ¿Es el estilo que tú ya tienes definido y que piensas seguir haciendo en futuros proyectos o te ves haciendo quizá canciones que no sean de este estilo? Pues el estilo urbano es un estilo que a mí me gusta muchísimo y dentro de él pues es lo que dentro de estas tres canciones siempre he hecho y pues es el que me siento más cómoda actualmente, pero sí que es verdad que me gustaría bastante probar otros estilos como por ejemplo algo más a lo mejor un poco trap, un poco tirar un poco por esos, por esa zona para ir probando e ir pues desarrollándome pues dentro de ese mundo más trap, más todo esto pero seguir también un poco con el estilo y con la esencia urbana. Bueno, al fin y al cabo acabas de empezar, ¿no? Como decíamos, tienes tres singles y es que además de ser cantante también eres modelo. Bueno, sobre el mundo del modelaje que también queremos tocar aquí porque bueno, es un mundo así también muy artístico, ¿no? En el mundo del modelaje, ¿cuándo empezaste tú? Pues comencé desde los tres años con el mundo del modelaje, llevo desde muy pequeña y la verdad es que me ha ayudado bastante a meterme también en el mundo del canto porque claro, todo esto es todo muy relacionado con el mundo artístico y todas esas cosas, entonces claro, desde pequeña comenzar con eso, exponiéndome a un público y tener pues esa confianza entre el público y yo me ha ayudado muchísimo ahora con el mundo del canto. El mundo de la música es bastante reciente, pero que fue aquello que te hizo decir, pues aparte de modelo, quiero ser también, intentar ser cantante, ¿no? Intentar meterme en el mundo de la música, ¿hubo algo determinante o algo? A ver, siempre me ha gustado el mundo de la música y la música es una cosa que siempre pues he llevado conmigo. ¿Qué pasó? Que un día pues me contactó una discográfica y me dijo, oye mira que nos gusta mucho tu imagen, nos gusta mucho tal, ¿cómo cantas? Porque claro, tenía que hacer un poco de esto. Entonces pues, oye, canté, les gustó y pues comenzaron a surgir proyectos hace cosa de dos años, más o menos, dos, tres años, más o menos. Fue cuando comencé con este mundo y surgió pues así, una cosa que me hizo mucha ilusión y que pues siempre había estado muy metida, o sea, me había gustado mucho el mundo de la música y pues así surgió. Oye, pues muy bien, o sea, cuando dices discográfica te refieres evidentemente a Universal, ¿no? No, no, comencé con otra discográfica. ¿Con otra? Sí, con otra discográfica y pues a partir de ahí hice las dos canciones y esta tercera es la que he sacado con Universal. Claro, y supongo que Universal no te lo esperarías, ¿no? Fue como muy inesperado todo. No, 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 la verdad, claro, Universal es pues una compañía enorme y pues que aparte de música no solo tiene música, tiene teatro, tiene cine, tiene un montón de cosas. Y que claro, que de repente pues se pusieran en contacto conmigo, comenzáramos a establecer pues un contrato, pues un acuerdo, pues fue para mí un sueño. Claro, Universal pues es como algo que veía muy lejos, que claramente conocía, siempre había visto, pero lo veía de muy lejos. Entonces cuando se surgió la oportunidad de avanzar, porque claro, todo es avanzar, pues para mí fue una ilusión tremenda y con un equipo genial, con Domingo García, Iván Tagua, bueno, ya ha hecho Santana el productor y la verdad es que es genial. Perfecto, bueno, y ahora es una realidad, ¿no? De pasar de ser un sueño a una realidad, pues es algo muy grande, ¿no? Pero lo que quería preguntarte también es que claro, tú ahora eres cantante y modelo, pero en tu familia también ha habido alguien que fuera cantante, vienes de familia de músicos o eres solo tú que te dedicas a esto? Bueno, pues a ver, mi familia, adentro de lo que cabe, siempre pues le ha gustado mucho cantar, bailar y todo eso, pero así como músico como tal, mi padre sí que ha estado más metido dentro del mundo de la música, tenía un grupo de rock hace, pues cuando era más joven y pues sí que toca instrumentos, canta y más o menos por ahí, por esa rama puedo tirar un poquillo. Pero dentro del mundo del modelaje no, o sea, simplemente comencé yo, pues es una cosa que se me daba bien, como alguien, por ejemplo, que juega yo que sé al básquet y se le da bien, pues a mí, oye, se me daba bien este tema de modelaje, ponerme delante de una cámara, porque yo realmente en persona y cuando esto, aunque se me vea así a lo mejor un poco extrovertida, yo soy bastante tímida, pero dentro, delante de una cámara, pues se me quita la vergüenza y yo creo que es eso que no he heredado, pero oye, una cosa que tengo y... Sale natural, ¿no? Por así decirlo, que de repente te cambia el chip. Muy bien, muy bien. Ahora que estás dentro de la industria de la música, ¿qué es lo que ha sido lo más difícil para ti en cuanto a empezar a adentrarte en ella? A ver, siempre es difícil adentrarse en todo un mundo nuevo, porque claro, ya hay gente que pues está ahí. Entonces, claro, abrirse paso, pues actualmente acabo de comenzar, pues soy una artista nueva, que claro, que tampoco de momento no, pues acaba de comentar. Entonces, es normal. Difícil como tal, de momento no, solo que hay pues trabajo detrás, mucho trabajo detrás y muchas cosas que, obviamente con el esfuerzo es pues lo que sacaba, lo que quieres conseguir, lo consigues con esfuerzo. Entonces, realmente algo difícil no, porque ya te he dicho que el equipo que tengo atrás me está ayudando un montón y está, pues la verdad es que he cogido, pues a gente que realmente me está ayudando y me está apoyando. Y difícil como tal, alguna cosa así, no, sino que esfuerzo, constancia y para conseguir pues lo que quieres. Exactamente, para conseguir algo que quieres tienes que currártelo y cosa que tú estás haciendo y de momento pues vas fenomenal, así que felicidades por mi parte. Y bueno, ahora esta pregunta es un poco difícil, por así decirlo, no es difícil, no te preocupes, pero más rebuscada. ¿Te acuerdas de cuál es tu primer recuerdo musical o algún recuerdo destacado en tu vida que dices, pues a lo mejor cuando empezaste a cantar o la primera canción que te aprendiste, algo así destacado de la música en tu vida cuando eras pequeña? Pues mira, desde pequeña, ya he dicho que mi padre pues tenía un grupo de rock y a mí pues el rock me encanta, o sea, un montón de grupos, pues escuchaba bastante. Y desde pequeña pues mi padre siempre me ha intentado inculcar ese tema y a mí me ha gustado, pero a lo mejor algún recuerdo que tengo así de la música es yo cuando era más pequeña, pues nada, en el colegio hice el musical de Gris y ahí yo creo que ya fue como un antes y un después de decir, o sea, como que no me obsesioné, pero como que me encantó todo ese tema musical y todo eso y como vivir esa experiencia dentro de todo eso. Aparte, claro, yo ya había estado dentro del mundo del modelaje, pero claro, no dentro del mundo del teatro ni cantar como tal. Y pues a partir de ahí yo recuerdo de estar aprendiendo todas las canciones y todo y pues yo creo que ese es un recuerdo que sí que me hizo cambiar un poquito, aunque anteriormente ya pues había tenido bastante contacto con la música. Esa es como una cosa que a lo mejor me hizo un poco antes y después, yo creo que a lo mejor así que me acuerdo. Sí, sí, no, está muy bien. ¿Y te acuerdas de qué personaje hacías en el musical de Gris? Pues de Sandy. De la Sandy, ¿no? Claro. Es para que pregunto, si ya me lo imaginaba. A ver, entonces, esta también, ¿qué es para ti la música o si te ha ayudado en alguna ocasión cuando estabas así más triste? ¿Qué significa para ti? Para mí la música es una cosa que me ha acompañado desde siempre y que es muy importante para Gris, siempre estoy escuchando música, siempre, siempre. Y pues básicamente no es que me ha ayudado en algún momento en general, o sea, en concreto, sino que en general, pues cuando estoy triste y me pongo una canción que me gusta, pues sí que me animo. O sea, es una cosa que me influye mucho a mi estado de ánimo, la verdad, a la música. Y me ha ayudado bastante, pues a lo mejor en alguna situación que he estado triste, digo, venga, para despejarme, básicamente. ¿Y tienes alguna canción que es tu favorita o la que te ponga feliz instantáneamente cuando la escuchas? La verdad es que voy cambiando, ¿eh? No es que tenga una canción estándar que diga esta, pero sí que, pues a lo mejor, más que canciones cantantes, escucho mucho a Justin Bieber, me gusta desde siempre y me pone muy buen humor sus canciones. También Britney Spears me gusta muchísimo y también pues cantantes del género urbano, me gusta mucho Kedi Kane, me gusta mucho G Balvin y pues cuando los escucho, pues sí que es verdad que me despejo un poco. Claro, normal, normal, sí. Y bueno, ya la penúltima pregunta, claro, tú también te dedicas a las redes sociales donde tienes bastante gente que te sigue, por no decir mucha. ¿Qué tan importantes son las redes para ti relacionadas con el mundo del moderaje también y relacionadas con el mundo de la música? ¿Qué tanta importancia le das en tu día a día? Pues actualmente las redes sociales son el medio de comunicación casi más grande que existe ahora. Entonces, cuando yo comencé con el mundo del moderaje, pues tampoco tenían tanta influencia, pero poco a poco, pues yo me hice conocida en las redes sociales gracias a subir cosas de moderaje. Entonces, pues ya cuando se comienza a iniciar todo este mundo y todo esto de Instagram, TikTok y todo esto, pues ahora es una parte muy importante de mi vida porque es realmente lo que me está dando esa visibilidad delante de la gente. O sea, todo lo mueven las redes sociales, es lo que me ha ayudado a llegar, pues a meterme dentro del mundo de la música y es una cosa que le dedico bastante tiempo. Totalmente, sí, sí, te vemos ahí que vas actualizando cada dos partes que te pido. Y bueno, ya finalmente, de cara al futuro, ¿qué proyectos tienes en cuanto a moderaje y en cuanto a canciones también o todo lo que vayas haciendo? Que pues de moderaje seguir haciendo pequeñas, pues revistas, catálogos y fotos y pasarelas y pues lo que vaya surgiendo. El moderaje es una cosa muy esporádica que un día te surge una cosa, el día te surge otra, tampoco lo tengo 100% planeado. Pero pues dentro del mundo de la música sacar más canciones con Universal, ir haciendo pequeños conciertos pues dentro de lo que se pueda actualmente. Y pues nada, seguir haciendo entrevistas, canciones e intentar pues llegar a algo, a hacerme conocida y a poder pues expandir un poco más mi música y todo eso. Y ahora dentro de poco sale mi videoclip, eso sí que es una cosa, el videoclip de la canción de Soltera, es una cosa que sale dentro de poco. Y también pues ha salido hace nada el Caribe Mix, el disco Caribe y el disco Estrella, que pues estoy súper agradecida también de estar dentro porque es una cosa muy importante y verme con tantos artistas que sigo desde siempre en el mismo disco y todo eso pues es una cosa muy impactante para mí. Así que esos proyectos son lo que van a ir saliendo. El Caribe ya ha salido, el videoclip saldrá en breves y pues pequeñas cositas. Pequeñas cositas, dice. Bueno, bueno. Vamos. Sí, de pequeño en pequeño el proyecto se va haciendo solo, no, con esfuerzo, claramente. Oye, pues fenomenal. Bueno, hasta que he llegado a la entrevista, espero que te hayan gustado las preguntas y nada, yo me lo he pasado muy bien y que deseando tenerte pues más veces por Time Just, ¿vale? Y ya está.